Vamos a ir con la siguiente canción Para todos los colosales enamorados Y esto dice más o menos así Todos los que estén enamorados Saben que a su pareja de la cintura suavecito Y tal que a su pareja de su pareja Y se dice que no lo digas tampoco No lo digas tampoco No lo digas, no lo digas No lo digas, no lo digas Muchas gracias Lo enamorado fue en la rima, dice como Oh Dime como puedo olvidarlo En mí los ojos nacen a impurar ¿Se entiende? Que junto conmigo Y mi corazón no deja de durar Voy a mi cabeza y siéntate Y escúchame Que tú no mereces tan correcta Ya hizo mal y compréndeme Y entiéndeme Que si te has abriado las penas vas a pasar Yo quiero demostrarte que tu mundo va a cambiar Con lindo momento las penas vamos a olvidar Amiga, ven, tómate, madre, vamos a vaciar Porque mi fruto encontrarás a quien te sepa valorar Amigo, dime como puedo olvidarlo Que mi fruto encontrarás a quien te sepa valorar De que jugó conmigo Y mi corazón no deja de durar Todo junto dice Amigo, dime como puedo olvidarlo Y mi fruto encontrarás a quien te sepa valorar De que jugó conmigo Y mi corazón no deja de llorar Amigo dime cómo puedo olvidarlo Y mira sus fotos me hacen recordar Y jugó conmigo Y mi corazón no deja de llorar Amigo dime cómo puedo olvidarlo Y mira sus fotos me hacen recordar Y jugó conmigo Y mi corazón no deja de llorar